Continuamos en vivo con los amigos compadres de Los Corridos Y dice más o menos, ahí le va Música De pronto llegan los soldados, cuatro revidas en el Torado Y seguí no hubo tiempo de nada, aunque él no era bien armado Cuidaba jovencina no es, el jefe hablaba enfiestado Y estaba afuera cuando me agarraron Aquí seguimos en la escuela, pagando la tonta colera Y al ver que no estoy agotado, pues esto no tiene reversa A pared de ser muy pocos años, con él que no estoy a la orden En ruedas y balas, si me apoyaron Sigo siendo gente de aquel chavalón Pero no estoy agotado, pero no estoy a la orden No estoy agotado, pero no estoy agotado, pero no estoy a la orden Música Recuerdo de algunas hazañas, que la agarré por la pantalla Dieron de baja un abrigo Catrín, sabes que no te olvido, cuando yo tiro un mal bien Se me vienen muchos recuerdos, y sé que un día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mi tío mafioso Si existían varios caminos, pero me apasionan peligros Comeré un perro muy agarrido, mi miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Porque tarde aquí ya me voy a graduar Solo me queda un suspiro Música 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 Música